Suelen pasar mis sentimientos Ellos se ponen de los tuyos hasta el descontrol Puedo tener tu consentimiento o no Nunca emprendo valores, mi capacidad Porque el temer a lo que has conocido No desnudemos nuestras almas y todo lo que está de más Y todo lo que está de más Soy el delirio de tus ojos, soy el delirio de tu mirada Eres el bella de la noche y no quiero sacarte de mi alma Vivir la vida a tu lado, más que si me enamorado Eres pasado no olvidado, lo perfecto es el momento junto a ti Ay, si su papá lo pudiera ver, caramba Él está de vaina tantas, que si él quisiera verlo, estuviera viéndolo ahora mismo Ay, papá, por favor ¿Qué fuiste a mencionarte al borico ese? Que se cree que con 100 dólares mensuales se ha criado un muchacho Ridículo Papá, disfrútate luego O me voy a tener que ir para otro lado A ver, que esta noche quiero ser Tu vida es diciendo tu cucharón de melón El paro de tu tambor es la salga A tu costo de ¡Prisicó! ¡Champión, hermano! ¿A qué no le he leído tanto? ¿Qué es ese mismo, eh? ¿Qué grande se ha puesto ese muchacho, eh? Tampoco se ha puesto Se ha puesto la maya de la abuela La gente no se cuide sola Hablamos ahora Ese nieto es uno Tiene futuro en la grande liga Bueno, no Ese no va a ser pelotero Ese va a ser profesional Después se parte de una parte Y termina vendiendo plátano Alta Gracia, ¿qué usted cree de eso? La suerte Que el muchachito me saca 100 Pues si no, el abuelo me lo mata Así está, Aurora Que quiere poner al muchacho de castigo Porque sacó un 88 en matemática Un 88 está buenísimo No, no, pero ella quiere 100 Total, a lo mejor le sale pelotero al muchacho Y lo único que tiene que hacer Es dar palos para el centerfield ¡Palo, palo, 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 palo! ¿Cuál es el juego, Junior? ¿Cuál es el juego? ¿Tú vas a jugar el juego? Sí, ¿y tú? También Cuando vamos allá Don Alberto, con perdón Sí, dígame, don Horacio Yo apliqué para una beca para mi nieto Y todavía no me han llamado Ni me han dicho nada Yo no quisiera que empezara el año Y mi nieto sigue en ese liceo Que se está cayendo a pedazos Mire, don Horacio Tengo un empleado fundador de esta empresa Y mi papá lo quería mucho a usted Yo le consigo saber Y no solo eso Yo me encargo de que se haga abogado Déjeme eso a mí No se preocupe Gracias, muchas gracias, Roberto Que Dios se los pague Bebé, ¿qué te pasa? Cuando a decirte que te quito el castillo Dile, mamita, yo tengo todas las ganas De sacarle a comer comida italiana Fue darle, yo fumo a mi casa Y te quita la ropa Tú te sientas tranquilita Con referencia a la boca Caribeña, la leña latigueña Caribeña, capitaleña, si caeña